Bienvenidos a Dulce Hogar. Hoy prepararemos un pan dulce con un delicioso relleno de piña. Quedan muy suaves y muy esponjosos, además de que la piña le da un sabor delicioso. Aquí te dejo los ingredientes y comenzamos con la receta. Para estos deliciosos panes necesitarás 500 gramos de harina de trigo, que contenga de 10 a 12 gramos de proteína. Esta información la encuentras al reverso del empaque. Para más detalles acerca de la harina te recomiendo leer la descripción de este vídeo. 100 gramos de azúcar, media cucharadita de sal, 80 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente 1 huevo 225 mililitros de leche tibia 1 cucharada de esencia de vainilla Y para decorar el pan puedes utilizar relleno o mermelada de piña. Te dejaré el enlace a la receta en la descripción de este vídeo. Y una vez listos todos nuestros ingredientes comenzamos con la preparación. En un recipiente agregamos la levadura y una cucharada de azúcar de la que tenemos disponible para la receta. Agregaremos también 3 cucharadas de harina, también de la que tenemos disponible para la receta. Mezclamos muy bien y agregaremos un poco de la leche tibia. El resto la reservamos. Mezclamos muy bien para disolver la levadura. Y una vez que esté lista cubrimos y dejaremos reposar durante 10 minutos. Esto es para que la levadura se active y así podemos confirmar que se encuentra en buen estado. En un recipiente agregamos la harina, la sal, el resto del azúcar y mezclamos muy bien. Agregamos el resto de leche tibia. Batimos muy bien el huevo y agregamos. Agregamos la esencia de vainilla y por último agregaremos la levadura que teníamos en reposo. Después de reposo, la levadura deberá tener una consistencia espumosa e incluso duplicará su volumen. Si después de 10 minutos tu levadura no hace ningún tipo de reacción, te recomiendo que no la utilices, ya que probablemente esté caducada. Así evitarás desperdiciar material a causa de una levadura que no sirve. Agregamos la levadura y mezclamos un poco. Y amasaremos hasta integrar por completo los ingredientes. Una vez integrados los ingredientes, cubrimos la masa y dejaremos reposar durante 20 minutos. Este reposo ayuda a que la masa absorba por completo los líquidos y comience el proceso de fermentación. Esto nos ayudará a reducir y aligerar el proceso de amasado. Pasados los 20 minutos, la masa está lista para trabajar. Volgamos la masa y presionamos un poco para extender. Agregamos la mantequilla. Recuerda que debe estar a temperatura ambiente. Esto facilitará que se integre a la masa. Tomamos las orillas de la masa y envolvemos para integrar la mantequilla. Conforme se va integrando la mantequilla, la masa se volverá cada vez más pegajosa. Recuerda que esto es completamente normal durante los primeros 10 minutos de amasado. Para mejorar la textura de la masa y que deje de estar pegajosa, amasaremos de la siguiente manera. Tomamos las orillas de la masa y levantamos. Golpeamos sobre la mesa de trabajo y doblamos. Así será más fácil desarrollar el gluten y obtener una masa suave, elástica y manejable. Verás como poco a poco la masa va mejorando por completo su textura. Amasaremos durante 15 a 20 minutos aproximadamente. Y una vez que esté lista la masa, formaremos una bola. Como ves, ha cambiado por completo la apariencia y la textura de la masa. Ahora está lista y suave. Es muy manejable. Además, ya no se pega en las manos ni en la mesa de trabajo. Ya está lista para reposar. Agregamos un poco de aceite en un recipiente. Untamos el recipiente para evitar que la masa se pegue. Colocamos la masa en el recipiente. Y con el mismo aceite, untaremos la superficie. Esto nos ayuda a evitar que se formen costras al momento de reposar. Cubrimos la masa y dejaremos reposar durante 45 minutos a una hora si vives en clima cálido. Si vives en clima frío, entonces dejarás reposar tu masa durante una o dos horas aproximadamente. Hasta que la masa duplique su volumen. Y después de 45 minutos, mi masa está lista. Volcamos la masa. Y presionamos para desgasificar. Enrollamos la masa y formaremos un cilindro. Presionamos las orillas para sellar y evitar que se desarme. Y una vez que esté listo, dividimos en 12 porciones aproximadamente iguales. Y ya que tenemos listas las piezas, ahora formaremos bolitas. Tomamos una porción de masa y presionamos un poco. Llevamos las orillas hacia el centro. Y presionamos con los dedos para sellar. La parte que sellamos la llevamos hacia abajo y boleamos. Haremos lo mismo con el resto de las piezas. Ya que terminamos de formar las bolitas, las colocamos sobre una charola. Recuerda dejar espacio entre cada una de ellas, ya que crecerán en el horno. Y ya que terminamos de formar las bolitas, utilizaremos un recipiente pequeño para darle forma al pan. El recipiente que estoy utilizando mide 3 centímetros de diámetro aproximadamente. Es importante pasarlo primero por harina para evitar que se pegue a la masa. Colocamos al centro de la bolita y presionamos hasta llegar a la base. Este espacio servirá para rellenarlo con la mermelada de piña. Haremos lo mismo con el resto de las piezas. Y ya que terminamos de formar el centro del pan, ahora rellenaremos con la mermelada de piña. Presionamos muy bien para que el relleno llegue hasta el fondo. Agregaremos 2 cucharaditas aproximadamente. Una vez listas las piezas, cubrimos con un plástico y dejaremos reposar durante 30 minutos para que dupliquen su volumen. Y mientras la masa reposa, vamos a preparar la decoración del pan. Agregamos 20 gramos de mantequilla fría, 2 cucharadas de azúcar, y 4 cucharadas de harina. Vamos a mezclar muy bien hasta integrar y obtener una consistencia arenosa. Y una vez lista la mezcla, decoramos las piezas. Han pasado ya 30 minutos, ahora las piezas están listas para barnizar. En un recipiente, agregamos una yema de huevo y una cucharadita de leche. Mezclamos muy bien. Y una vez que esté bien mezclado, vamos a barnizar cada una de las piezas. Esta mezcla nos ayuda a darle color y brillo al pan. Y ya que terminamos de barnizar, ahora agregaremos la escarcha que hicimos. La yema nos ayudará a que se adhiera a la pieza. Y ya que terminamos de decorar, ahora están listos para hornear. Llevaremos a hornear con horno precalentado a 180 grados centígrados durante 25 minutos aproximadamente. Recuerda que cada horno puede variar, así que es importante cuidar para evitar que el pan se queme. Y después de 25 minutos, abrimos el horno y revisamos el pan. Las piezas deberán tener un color dorado en la superficie y en la base. Una vez terminada la cocción, sacamos del horno. Dejamos enfriar un poco. ¡Y listo! Tenemos un delicioso pan casero. Es un pan con un sabor delicioso, además de que queda muy suave y muy esponjoso. El relleno de piña realza aún más el sabor. Lo voy a partir para que puedas apreciar cómo ha quedado el pan por dentro. Como ves, la miga ha quedado muy suave. Cuéntame qué te pareció esta receta. Y si te animas a prepararla, te invito a compartirme tu experiencia en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que recibas cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.